Antes de hacerse del PSOE, José Luis Villalonga ya era marqués de Castelbel, que quiere decir Castillo Viejo. Hago esta aclaración porque siempre habrá alguno que piense que le han hecho marqués por entrar en el Partido Socialista. Y no, o sea, antes de la militancia él ya era escritor, actor, periodista, y los ratos libres los entretenía, seduciendo a todo tipo de mujeres, continuamente y sin parar. Todo tipo de mujeres, desde la princesa altiva hasta la que pesca en ruinbarca. Perdóname, José Luis. Yo con toda mi admiración y mi respeto te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede apuntar uno a un partido diciendo, me apunto al PSOE porque en las próximas elecciones van a barrer? ¿Tú te crees de verdad que yo he dicho esa idioteca? Mira, a mí una vez me un día un periodista hace poco y me preguntó si me iba a hacer del PSOE, le dije que sí, y le dije por qué razón. Y después en la conversación le dije, además estoy convencido de que el PSOE barrerá en las elecciones. Y como tú sabes que a los periodistas les gusta mucho buscar un título escandalístico, le dijeron eso. En fin, la gente que me conoce saben que no lo he hecho por eso. Yo me he apuntado al PSOE por una razón, porque después del 23 de febrero, los que nos llamábamos liberales, es decir, gente que teníamos más o menos la pretensión de comprenderlo todo y admitirlo todo, yo creo que después del 23 de febrero había que definirse absolutamente. Y entonces yo, que no puedo tener concomitancia ninguna con la gente que nos gobierna ahora, porque nos gobierna mal desde la muerte del general, pues me he apuntado al PSOE porque creo sobre todo en el personaje de Felipe. Creo que Felipe es un hombre de Estado y que tiene una enorme suerte de que en Francia hayan ganado los socialistas, porque durante los dos próximos años tendrá todo el tiempo para darse cuenta de los errores que no hay que cometer. Y después porque el socialismo, yo una vez me acuerdo de una frase que me impresionó mucho de Bertrand Russell, que decía, todo hombre bien nacido tiene que ser un tanto liberal y un tanto socialista. Y yo he sido siempre un tanto liberal y ahora voy a ser un tanto socialista por idealismo. Gracias. Aquí tenemos a Consuelo Álvarez de Toledo, que le voy a rogar que hable contigo, porque yo cada vez que hablo es para meter la pata y tampoco es eso. Consuelo es una periodista estupenda de la agencia EFE y también de los desayunos del RIS. Por favor, ocúpate de este gran personaje. Donde no me has invitado todavía. No, pero que enseguida llegarás, porque sobre todo si llegas a ser ministro o diputado, ahora que ya te has metido en política... No, no, perdón. Yo no soy un político. Soy un señor que ha tomado una decisión y una opción, pero en absoluto, con ambiciones políticas. Me horrorizaría a ser ministro, me horrorizaría a ser diputado y me horrorizaría a ser político. Yo lo que quiero es poder servir a alguien y al que me lo pida, en fin. Pero vamos a ver, mira, José Luis, tú te has afiliado a un partido que en principio parte del concepto de la lucha de clases. Entonces, yo quería preguntarte si tú piensas que la lucha de clases es todavía un motor para la historia que hoy están escribiendo los españoles. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el resto de Europa clases ya no existen. Europa está muy masificada, todo el mundo es más o menos. Igual en España, que estamos siempre un poco atrasados, 20, 30 o 40 años atrasados, existen todavía clases. Pero yo me he dicho, ¿sabes por qué he optado por el socialismo? Porque soy monárquico. Soy monárquico biológico, lo he dicho 40.000 veces. Y creo que la monarquía española se fortalecerá definitivamente con el socialismo. ¿Y tú crees que ahora está fortalecida en este momento? No, ahora está. La monarquía tiene una suerte fenomenal en tener a un rey como don Juan Carlos, que se ha ganado a pulso, porque cuando don Juan Carlos subió al trono no había sentimiento monárquico en España. Ya se arregló el franquismo para acabar con todo el sentimiento monárquico en España, difamando, como tú sabes, al pobre conde de Barcelona, etc. Y ahora yo creo que sí que hay un sentimiento monárquico grande en el país. Yo estaba el otro día en Puerto András, cuando vino el rey, le dieron las llaves de oro. No se anunció la cosa muchísimo y el día que llegó el rey se volcaron. Ahí vino la gente de los pueblos de, vamos, vinieron por miles y miles de personas. Y yo conozco a republicanos de toda la vida que son juancarlistas, eso es importantísimo. ¿Y qué sensación experimenta un aristócrata de izquierdas cuando le da una propina a un camarero de derechas? Yo cuando le doy a un camarero de derechas le doy 500 pesitas y le pido el cambio para ver lo que siente él. ¿Y José Luis, tú te sientes que perteneces a una clase determinada o no? Yo me siento terriblemente marginado de una clase que era la mía, clase que me ha acusado muchas veces de ser un traidor a mi propia clase, pero yo siempre he pensado que la que ha traicionado es mi propia clase. En mi propia clase si hubiera pensado, como pienso yo, andarían mejor las cosas. ¿Y a partir de ahora cómo va a tratar a su ayuda de cámara? ¿Cómo le va a llamar? ¿Simplemente bautista o compañero bautista? Le llamaré Manuel y de usted, que es lo que hago siempre. Ya, lo que pasa es que, mira, yo pienso que en estos momentos los partidos políticos tienen una cierta mala imagen, una baja de militancia, a mi juicio infundada. Entonces tu ascripción al PSOE, pues a mí me parece que es una cosa original, digna de un granet de España, pero sin embargo original. ¿Tu carnet del PSOE es algo de verdad? ¿Tú vas a la agrupación local, te tratas con la gente o simplemente es una cosita que llevas aquí? Bueno, yo he ayudado al PSOE hace muy poco, hace apenas dos meses. Después vinieron las vacaciones, como tú sabes, nos hemos ido todos. Yo no he adherido al PSOE para ir a discutir de política con nadie. Yo creo que puedo ayudar en el PSOE por mil razones y espero que me pidan que ayude. ¿Tú eres rico, José Luis? Hombre, yo no soy rico, yo soy lujoso, que es mucho mejor. Vivo en el lujo perfecto y te voy a decir cuál es. El lujo consiste en vivir con libertad, que es lo que yo no he dependido nunca de nadie. Y además el lujo supremo es trabajar en lo que a uno le gusta y mi trabajo es lo que más me gusta en el mundo. ¿Y tú eres un trabajador? Mucho, si además me dan dinero. ¿Y te vas a afiliar también a la UGT? El otro día me dijo un cretino, me dijo, hombre, eso de que entres en el PSOE me molesta por la O. Digo, ¿qué es la O? Me dijo, pues Partido Socialista Obrero. Y me dijo, ¿y tú qué tienes que ver con un obrero? Y dije, yo con un obrero no tengo que ver nada y tengo que ver mucho. Porque yo trabajo mis nueve horas diarias desde siempre. Y no tengo seguridad social. Es verdad, es una imagen como más frívola. Porque sois unas periodistas las dos. Es una imagen de Playboy, de Yate, y entonces, pues, tú tienes principios. Yo tengo muy, muy pocos principios, pero son muy firmes. ¿Y qué opinas de los aristócratas que se llevan el dinero fuera de España? Y no me digas que lo hacen por patriotismo. ¿Cómo se podría decir eso, por Dios? No, yo creo que son una gente, pues, es lo peor que se puede hacer en estos momentos, ¿no? Llevarse el dinero fuera del país. Porque lo necesitamos aquí, ¿verdad? Lo necesitamos muchísimo. Mira, que te voy a hacer una pregunta un poquito seria. Si tuvieras que escoger entre acentuar la libertad, la igualdad o la justicia, ¿qué harías? Yo acentuaría la justicia porque de la justicia dependen la libertad y la igualdad y todo el resto. ¿Te siguen saludando en las fiestas con el mismo afecto de siempre? Exactamente. O sea, con el puño en alto, como a ti te gusta. No voy. No he saludado en mi vida con el puño en alto ni pienso que... ¿Tú sabes que tenéis una imagen muy tópica de todo esto? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Tenéis una imagen tópica? ¿De qué? ¿De las fiestas o del partido socialista? No, de los socialistas y de los puños. Y el otro día me decía uno, ¿cómo puedes ser socialista al Mújica fumando puros? Pues yo creo que lo que tenemos que esperar todos es que los socialistas, todos los socialistas puedan fumar puros un día como hoy fuman nada más que unas cuantas personas. Ya. Bueno, ahora de momento fumamos cigarritos. Pero mira, en la película Patrimonio Nacional tú haces un personaje que parece un poco el personaje de ti mismo, ¿no? Sí, el mismo personaje que he hecho en 63 películas, siempre las mismas. Y entonces terminas con una frase que es que a este país no se puede venir ni para heredar. Sí, eso es una frase. Entonces, has estado 40 años fuera, has venido a España, llevas tres años y me gustaría que dijeras cómo encuentras la sociedad española. Te encuentras a gusto. ¿Vas a volverte a ir? Te contestaré dos palabras. Ahora que te has hecho del PSOE ya no te puedes ir. No me puedo ir, naturalmente te contestaré. Porque tienes ahí las elecciones. Sí. Esa frase es una frase que divirtió mucho y molestó mucho y es una frase creo que de Azcona, si no es de Berlanga. Pero es una frase falsa porque yo desde que he vuelto a España he heredado dos veces. Me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Y para terminar, usted que es un hombre de mundo y no precisamente obrero, ¿qué aconseja...? Me llamas de usted de repente. Es que me ha confiado. Yo en realidad tendría que llamarlo de usted todo el rato. Bueno, tú que eres un hombre de mundo y no precisamente de mundo obrero, ¿qué le aconsejarías a un joven que quiere ser demócrata y no puede? Ay, depende de dónde sale el joven también, ¿no? Yo conozco a muchos jóvenes a quienes no necesitas explicarles nada porque lo han comprendido todo. Y yo creo que sobre todo no hay que dar nunca, nunca consejos a partir de una cierta edad. Yo a partir de los 40 años no daría nunca un consejo a nadie. Gracias. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Tenga la leche que me ha enseñado. Y ahora...